¿Qué pasa con la cantante? ¿Qué pasa con la cantante? Hace una semana nos enterábamos de la supuesta ruptura de la pareja, de Gerard Piqué y de Shakira, lo que hacía que saltaran todos los rumores a nivel internacional de lo más variopintos. Una semana después la pareja ya llegaba a hacer un comunicado de lo más escueto. Entre medias resulta que llega una ambulancia a casa de Shakira, lo que hace saltar las alarmas del ataque de ansiedad que habría sufrido la artista por enterarse de esa infidelidad de Gerard Piqué con otra mujer. Una joven que recordemos a la que se atribuye que tiene 20 años y que es a zapata de eventos. Solo quedan unas horas para ver si saldrá alguna foto de la pareja o qué ocurrirá. De momento Shakira está en casa tranquila con su familia y con sus proyectos. Aún así ella salía el otro día a desmentir que hubiera ido ninguna ambulancia por ella misma ante un ataque de ansiedad. ¿Qué había sucedido? Pues que su padre, William Mebarak, había sufrido una grave caída, lo que le había llevado al hospital. Una semana después se ha visto a su padre saliendo ya del hospital, con lo cual la caída no era poca cosa, donde se le veía con un ojo amoratado y con unos apósitos después como secuelas. De momento sus padres vuelven al hermetismo que siempre ha caracterizado a la familia colombiana, no queriendo hablar ni hacer asunto de nada de lo que está sucediendo en el interior de esa familia que está apoyando, como no, a Isabel Mebarak-Ripol en estos duros momentos en los que su relación tras 12 años se ha ido al traste y tienen dos hijos en común. Os seguiremos informando en todas las cosas que vayan surgiendo y que vayan saliendo y cómo acabará esta relación de pareja que tanto guaca guaca amor dio desde el primer momento.